Hola a todos, soy Maite de Miba, Manualidades y Bellas Artes y os invito a ver los tutoriales que hacemos en nuestro canal sobre un montón de productos de manualidades que vendemos en nuestra tienda online con envío 24 horas en España y Portugal tenemos varios vídeos nuevos cada semana así es que os invito a suscribiros si aún no lo habéis hecho es gratis y si marcáis la campanita os llega además un aviso cada vez que publicamos algo en nuestro canal hacemos colaboraciones con otros canales que publican en el nuestro para que conozcáis a otros artistas así es que os dejo con la artista invitada y empezamos con el tutorial Hola, soy Laura del canal Galletas Afortunadas hoy os traigo el paso a paso para decorar una placa de puerta con decoupage y porcelana fría todos los materiales que he utilizado los podéis encontrar en la tienda online miba.es os dejaré abajo en la cajita de información todos los enlaces ¿os apetece verlo? pues dentro vídeo esta es la placa de puerta que vamos a decorar es de papel maché y ya lleva incorporada a la cuerda esta medida es perfecta para utilizar las letras de 6 centímetros del abecedario de Artemio para poder trabajar con el papel maché vamos a darle una capa de imprimación acrílica en este caso gesso el gesso va a tapar los poros de este material y va a impedir que se reblandezca con la cola o con la pintura mientras dejamos secar el gesso vamos a pintar las retras de madera con la pintura Chalky Finish de Americana Decor en color encaje esta pintura no necesita imprimación así que podemos utilizarla directamente encima de la madera para decorar la placa voy a utilizar papel de decoupage que se llama Blondas Grandes y es de la marca Ducras este papel es muy fino y se puede utilizar de varias formas podemos recortar un trozo y pegarlo entero o podemos hacerlo a tiras pero yo en esta ocasión lo voy a recortar a trocitos con la mano esta técnica es muy útil a la hora de forrar figuras porque podemos adaptarnos a la forma y también nos da un aspecto de collage muy bonito como veis mi soporte es plano y no necesitaríamos hacer esta técnica pero la quiero hacer para que veáis que bonito quedan los collage estoy recortando los trozos a mano porque no quiero que se noten los cortes voy a utilizar Mote Pouch Mate como pegamento de decoupage y como barniz protector primero aplicamos pegamento en la base con el mismo pincel podemos coger los trozos que son bastante delicados y luego ponerle Mote Pouch por encima que nos ayudará a pegarlo mejor y también a protegerlo para este tipo de bordes es mejor recortar los papeles largos y estrechos para adaptarnos mejor a la forma por eso los volví a recortar esta vez más estrechos y continuamos con el mismo procedimiento aplicamos pegamento en la base luego el papel y volvemos a aplicar pegamento por encima una vez completado el borde vamos a continuar por el centro es importante apretar bien con el pincel para que no salgan burbujas en el papel y así ha quedado nuestra composición ahora a dejarlo secar con la chalky finish en color inocencia y un pincel de estarcido seco vamos a hacer un falso de capado con muy poca pintura en el pincel vamos a dar brochazos para conseguir este efecto también vamos a hacer flores de porcelana fría os voy a enseñar a hacerla pequeñita para ello vamos a utilizar porcelana de la marca huipan en color carne lo primero que vamos a hacer es el centro de la flor que debemos dejar secar por lo menos un día cogemos un trozo de porcelana y la amasamos para condicionarla esta masa se seca al aire así que tened la precaución siempre de tenerla tapada si no la vais a utilizar hacemos una bola apretando bien para evitar las arrugas porque si no cuando se seque estas arrugas se van a abrir con la parte blanda de nuestra mano y un dedo vamos a formar una lágrima vamos a pinchar en un palillo para dejarla secar no le vamos a poner cola al palillo porque queremos posteriormente quitar la flor del palillo cogemos más masa para hacer los pétalos como antes vamos a amasar para prepararla como superficie de trabajo estoy utilizando el mat de artist decor que es antiadherente estiramos la masa con un rodillo de plástico yo voy a hacer los pétalos con este cortador en forma de lágrima pero también podéis utilizar uno redondo voy a utilizar este trozo de espuma o foam para bolear los pétalos podemos bolear con un bolillo o con cualquier tipo de objeto con punta redonda como puede ser el propio rodillo lo vamos a pasar por el borde de esta forma vamos a afinar el pétalo y le vamos a dar movimiento como veis es muy fácil ahora os enseño la diferencia entre un pétalo boleado y otro que no como veis se ve mucho más natural el que está boleado para pegar los pétalos voy a utilizar cola blanca de la marca Apli no necesitamos mucha pongo un poco en el mat y luego la voy a ir cogiendo con el dedo meñique porque no lo voy a utilizar para realizar la flor vamos a aplicar la cola en el centro de la flor para pegarle un pétalo primero pegamos uno de los lados una vez está bien pegado vamos a empezar a pegar el otro pero nos vamos a parar en la parte que está boleada y la vamos a colocar hacia atrás tiene que quedar como un pétalo enrollado en sí mismo luego vamos a enganchar dos pétalos en el primer pétalo solo vamos a ponerle cola en la mitad porque queremos dejar la otra libre y lo vamos a colocar tapando la unión del pétalo anterior luego colocamos el otro pétalo por donde hemos dejado libre y los apretamos un pétalo tiene que quedar por encima en un lado y por debajo en el otro luego les vamos a dar movimiento pellizquito en un lado pellizquito en el otro y en el centro a continuación vamos a pegar tres pétalos en dos de ellos solo vamos a poner cola en la mitad y en el tercero en todo el pétalo vamos a hacer lo mismo colocamos el pétalo solo pegándolo de un lado en el espacio que hemos dejado libre vamos a colocar el siguiente pétalo el tercer pétalo lo vamos a colocar por debajo del segundo y por encima del primer pétalo apretamos bien los pétalos y les vamos a dar movimiento acordaros pellizquito en un lado pellizquito en el otro y en el centro por último le voy a añadir cinco pétalos podríamos añadir hasta dos rondas más la siguiente de siete y la última de nueve pero no quiero hacer una flor tan grande así que me voy a quedar en cinco como antes vamos a poner cola en la mitad de cuatro pétalos y el quinto tendrá cola por todo el pétalo colocamos el primer pétalo y dejamos una parte libre y vamos colocando los siguientes pétalos de la misma forma al llegar al quinto pétalo apretamos todos los pétalos para que queden bien pegados y les damos movimiento y ya tendríamos acabada nuestra flor para finalizar vamos a pegar las letras y las flores con silicona caliente y ya tendríamos acabada nuestra placa pone do it yourself hazlo tú mismo que representa el espíritu de este canal es ideal para ponerlo en nuestra habitación de manualidades para proteger este trabajo podemos utilizar el barniz en spray de la marca WIPAM espero que os haya gustado nos vemos en el próximo muchas gracias artista te seguimos en MIBA y también en tu canal para no perdernos nada muchas gracias por llegar hasta aquí espero que os haya gustado si es así que me deis un like y nos sigáis en nuestras redes sociales el usuario es MIBA online el mismo en todos es súper fácil y los productos que hemos sacado en el vídeo los podéis comprar en nuestra tienda online MIBA.es os podéis suscribir gratis al canal y si marcáis la campanita de recibir notificaciones os llegará un aviso cada vez que publiquemos algo espero que os haya gustado y seguir viendo por aquí por el canal y que me comentéis también los vídeos para poder contestaros os dejo algunos links a otros vídeos que os pueden interesar del canal y para que os podáis suscribir más fácilmente o llegar más fácil a los productos de nuestra tienda online que os hemos enseñado muchas gracias y hasta el próximo vídeo